El tirófilo, Vicente le ha cagado y ha quitado el juego, muy buena ¡Bueno! Ay, calma, estaba llevándolo todo, tío Ay, cogemos los ascensores Ay, seguro que vamos muy rápido, al principio del juego Si no, al principio del juego no Voy a quitar esto de mí, tío Hola Hola Dios, el ascensor insano Bueno, pues, como íbamos diciendo Ay, eso, eso, antes de que Vicente lo quitase Te dicen todo lo tuyo Ay Lo que te está diciendo a Dios, Lowey Es que, es que, al final, ha sido un poco insatisfactorio, ¿no? Porque, tú has escapado Porque la joven ha muerto y tienes su alma Pero, y el resto de tus amigos Están ahí Te está diciendo que hay, que hay una forma de Conseguir un mejor final Entonces vamos a intentar ir a buscarlo Quizá te lo damos un poquito y aquí es donde se desvela algo la historia Ring Empezamos Ay, hay que volver a Snowden Ay, tú me llevas, nano, por favor Fienes Snowden en el frente de Papiru House Ay, nos vemos Ay, todo tuyo, nano Escabe los atajos Ay Dios Matalla tan insana Y que matalla tan exhaustiva La de Snowden o la de Agoré? Ay, la última Ay ¿Qué tal la música? Ay, tan te curiosas, ¿verdad? Ay, no me di, no me di Ay, salvo a Waterfall, ¿no? Si no, que era por aquí Jodios Ah, tío, pero cuando haces un juego así con iMaker, ¿no, tío? ¿No? Cuando haces un juego así con iMaker, tío La verdad, la verdad Se ve lo que ahora vamos, ¿no? Vale, vale, vale Ay, el proceso de creación Ay, el agua está muy humedado y... Buen tema de conversación Ay, sí, sí, la verdad Ay, hace buen tiempo Ay, hace buen tiempo y esas cosas Ay, mira que rápido se llega el Nodin Ay, se había satado Lo usé en mi... Es mi partida insana Adiós No te acargas Todo tuyo Nodin Ey, tengo algo que darte Pero está llevando muchas cosas Genial Ay Ay, así que... Toma, anda Tengo un favor que pedirte Ay, necesito que lleves esta carta al Alfie No, pero si me caigo mal, tío ¿Por qué no la hago por mí misma? Bueno Ay, es un poco personal, pero... Aunque somos amigos... Ah, te lo contaré No sé quién es Holand Holand es si de donde vi Alfie Así que... Ah, vale, que no quiere acercarse, vaya Ay, así que ahí la tienes Oh, si tú la lees... Te mataré Gracias Eres el mejor ¿Te puedes leer? La puedes leer y si la lees delante suya se enfada Ay Puedes hablar con Pati que está bien No tengo dicho Ay, un Nodin Esquivo un montón de cartas Pero ya... Nunca encuentro las palabras correctas Así que... Cuando va a mandarla Ay, vale, vale Ay, así que cuando va a mandarla Se vuelve Y la vuelve a escribir Por eso es que te he dicho que... Tú tienes que llevar Espera, para que no pase eso Vuelve para el... Ay, pero me meto aquí La leo Te va a pedir, vale Te leo así que le jodas Ay, pues toma Llévame Ay, llévame Es que no saludo a alguien de mientras Ay, la verdad es que no Tus suscriptores No hay... Ah, vale Me quería que era... Me quería que era de los bichos De eso Ay, pues un saludo a... A Mollen Que seguro que nos ve Eh... ¿Has visto la barca? Ay, sí Es un... Pues se levanta Se va andando, ¿verdad? Ah, sí Ay, has visto, eh Hola Ay, claro, hombre Ay, Waterfall No pasa nada Yo creo que se enfada igualmente Si la lees Pero bueno Yo quiero leer tampoco ¿Dónde se puede leer, entonces? Creo que no se puede... No se puede leer Pero vamos, queda un poco en fría Eso Ay, pero nada Como... Como una seda cada día ¿Por qué? Porque... Madre mía, te estoy en todo el sueño Ay, no, hombre, no Es la emoción Estoy llorando Ahora queda un... Ahora queda una horita y media Algo tedioso ¿Tengo que irme a luchar a la vez? Obviamente Si no pacifiza distinto del neutral Lo sabes, ¿no? Sí, pero ¿Tengo que irme a la vez o no? Ya lo verás ¿Quieres leer la carta? Ay, claro, hombre Venga, un bing Ay, la gente te va a abrir, pero... Ay, está cerrada tan fuertemente O sea, tan... Ay, que no... Que te falta una sierra para abrirla Ay, shit Ay, que no tiene... No Ay, has pasado la carta por debajo Y has llamado a la puerta Oh, no Ahora le he tomado la carta No quiero abrirla ¿Puedo echarla de nuevo para atrás? No No puedo seguir haciendo eso Ay, la lele Ay, espera un segundo Oh, Dios El pesado Ey Si esto es un tipo de broma Que... Oh, Dios mío Ha escrito esa carta No estaba firmada Así que no tengo idea de qué voy a hacerlo Oh, me ha ido Oh, no Es adorable Yo no tengo idea Ay, no sé ya que tú pienses así Es sorprendente También Ay, después de todas esas cosas horribles que te he hecho Ay, la verdad es que no... No me... No me... No merezco eso No me merezco eso Se he perdonado Ay, much less Es tan pasional ¿Qué decía la carta? La carta no salía No sé No sé, pero por lo que te está diciendo ¿Te lo perdonas? Ay, ¿que le gusta? Sigue, sigue Que de delante Ay, lo que yo lo haré Ay, es lo que puedo... Es lo que te puedo hacer Ay, vamos a salir Tengo una cita Ay, eso mismo, hombre Datín extra Ay, empieza la cita Ay, lo siento Todavía me estoy diciendo ¿Qué dices? Ay, cómo me veo Ay, mira No seas cruel Mis amigos me han ayudado a elegir esto Ay, tiene un... Un buen sentido Ay, espera En realidad No puedo empezar todavía la cita Ay, Datín stop Eh... Tengo que darte Uno, una cosa para... Tu... Asumir tú Esa chica de hacer que... De... Ah, qué gracioso Ay, eso aumentará La probabilidad De que sea... Eh... Successful La cita Ay, no te preocupes Estoy preparado Ay, ¿lo veis ahí? Ay, no, lento, hombre Ay, primero Tengo una armadura de metal Un limpiador de armadura de metal Ay... Ah, no puedo usarlo Pero también tengo un poco de... Una crema para los... Escales A prueba de agua Para la escama Ay, eh... A prueba de agua Parece que esos hitters no son para ti, ¿no? Ay, sí, la verdad Ay, parece más que para un ding Ay, tengo un kit de reparación Que es... Ay, de lanzas Ay, voy a tener eso Eh, empecemos la cita Oh Dios, empieza la cita Sí... Empecemos Oh Dios Qué incómodo Ay, eh... Sí No, ¿qué dice, colega? No, dile que sí Que no me gusta el anime Pero... ¿Por qué? Madre mía Ey... Vamos a algún lado Ay, vamos a algún buen sitio para tener una cita Ay, lo tengo De hecho, sí se te ponía a hablar y te enrollaba el contacto Ay, que no quiero nada de anime, hombre Ay, vamos al garbaje de un... ¿Sabes que el garbaje de un? No... Bueno, ¿garbaje de basura? Sí Ay, aquí estamos Ay, aquí es donde un ding y yo venimos Todo el tiempo Todo el tiempo Y he encontrado un montón de cositas guay Ay, en realidad ella es... Oh no Allí No puedo... No puedo dejar que me vea contigo Una cita ¿Por qué? Venga ¿Por qué? ¿O no? Aquí viene Ey, aquí estás Ay, me he dado cuenta de que si tú le das la carta Ay, a ver, no tengo una idea equivocada Así que voy a hacerlo yo Dámela ¿No la tienes? Ay, al... Por lo menos la has visto Sí Así que está por un lado por aquí, ¿no? Gracias Ay, estoy mirando Ay, me he dado cuenta Ay, Dios mío Bueno Eh, supongo que era obvio, ¿no? Ay, al final me gusta Ay, me refiero a más de lo que me gusta del resto de la gente Lo siento Ay, me he dado cuenta Ay, sería gracioso tú Ay, sería bastante gracioso Para tener una cita contigo Para hacerte sentirte mejor, ¿no? Ay, bueno Será peor que te lo pongo con esas palabras Ay, sí Ay, lo siento Ay, le he cagado Otra vez Ay, Undine es la persona que realmente con la que quiero ir con una cita Ay Ay, pero me refiero Ella está fuera de mi recado Ay, no como tú Pero Undine Ay, está... Segura de sí misma Ay, y fuerte y divertida Ay, y yo soy simplemente nadie Ay, soy un fraude Ay, soy el científico de la guardia real Ay, eh... Todo lo que he hecho ha sido Erir a gente Ay, y le he contado tantas mentiras que piensa que... Soy mucho más guay que soy en realidad Ay, si se me acerca a mí Ay, se dará cuenta de la verdad Ay, ¿qué debería hacer? Ay, no, hombre, no No es la verdad Ay, la verdad Ay, pero si se lo digo No es mejor de esta manera Ay, eh... Vivir una vida donde todo el mundo es feliz No es mentira Vivir una mentira Ay, vivir una mentira una vida Ay, o una verdad donde nadie lo es Buen tema para reflexionar ¿Qué piensas tú ahora, no? Ay, pues... Me decía verdad, ¿no? No es la verdad donde no eres feliz Ay, pero la verdad, no, hombre Ay, preferiría... Que la gente... Ay, me gustaría... Preferiría que la gente fuese... Ay, no, tienes razón Todos los días estoy asustado Ay, pero ¿qué pasa? Claro, por eso, nano Si la gente se entera de la verdad Ay... Ay, todo el mundo... Eh... Se haría... Dañado por... Por mí Pero ahora puedo contarle la verdad un día ¿Cómo puedo contarle? Pero no tengo la suficiente confianza en mí mismo Voy a cagarla ¿Puedo practicar? ¿Cómo puedo practicar? Estoy muy chido Ay, le roleplay Ay, le roleplay Ay, la verdad es que suena bien Ay, ¿quién será? Ay, yo Yo, yo Ay, vale Ay, Undín Ay, me dicen muchas veces y no sé qué responder Pero ahora... Ay, me refiero platónicamente Porque somos amigos Ay, me gustaría... Ay, hablarte sobre algo Ay, pero ¿qué? Ay, Undín No debería... Nunca lo haría Ay, le vuelvo el beso Ay... Suavemente Oh, Dios No, empieza a hacer algo Undín Te quiero Ay, Undín Déjame de nuevo ¿Qué ves delante? ¿Qué ha dicho? Ay, Undín Simplemente... Guau Espera un segundo Ay, la verdad es que Estás muy guapo con esas cosas puestas Ay, ¿por qué te lo pones? Ay, un momento ¿Estáis en una cita? Sí Ay, me refiero... No, no... Me refiero... Ay, estamos pero... Me refiero que en realidad... Ay, estamos roleplayando contigo Ay, me refiero a Undín Ay, te está mintiendo a ti Te está mintiendo Ay, ¿sobre qué? Ay, bueno, sobre todo Ay, te he dicho... Ay, ay... Ay, ¿qué? Ay, cosas Ay, las películas y esas cosas Simplemente... Anime Ay, que no es real Ay, la verdad es que pienso que estás muy buena Ay, Alphys Ay, eh... Se comía yo helado en pijama Alphys Pero vamos a ver, ¿son los dos tías? Sí, son los dos tías Oh my god ¿Te acabas de dar cuenta? Sí, no, me he dado cuenta que me lo estaba... Ay, San Fernando me lo comí más Ay, solo quería impresionarte Ay, querías que... Quería que tú pensabas que yo era guay Uy, que no era... Simplemente... Que no era un nerd Ay, Alphys Un Dean Ay, la verdad es que... Pienso que estás muy buena Alphys Alphys Oh dios Oh dios Oh dios ¿Qué dices? Alphys Sí, creo que eres... Neat También, pero... Si te das de cuenta de que... Todo lo que... La mayoría de las cosas no me importan ¿Qué no me importa? Si estás... Mirando... Libujitos O leyendo libros históricos Ay, para mí toda chaga Son mierda de... Frickazo Lo que me gustaba sobre ti es que era pasional, y tu eres analítico, ¿era pasional o no? A ver si no importa, me preocupo por ti, al 100%, al poder máximo, así que no tienes que mentirme, no quiero que me tengas que mentir a nadie, quiero ayudarte a que seas muy feliz, como tú eres, y sé que estás entrenando, y sé el entrenamiento que te hace falta para eso. ¡Hundin! ¡Va a entrenar conmigo! ¿What? ¿Es yo? ¡Jodios! No, voy a hacer que el papiro lo haga. Ah, venga, empieza a quitar esos huesos. Ay, es tiempo de hacer 100 laps. Eh, listo, eh, voy a empezar el timer. Ay, hacéis lo que pueda. ¡Adiós! Ay, está mal con el pelo, ¿no? Ay, esos dibujitos, esos cómics... Ay, todavía son reales, ¿verdad? A mí me real, ¿verdad? ¡Nano! No, no lo es, es mierdazo. No, no. Pero, ¿por qué dices? No, me ha roto el corazón. Ay, puedo sobrevivir. ¿Has visto, Nano? Tiene que ser strong. Ay, por Alphys. Ay, gracias, humano, por decirme la verdad. Ay, eh, haré lo mejor que... Ay, haré lo mejor de me y para vivir en este mundo. No le dije que era real. Ay, Nano, lo has metido muy mal. Ay, te veré. Hago muy mal, tío. ¿Dónde estoy ahora? Eh, sí, por la derecha. Oh, Dios, el vertedero insano. Ay, hay un montón de mierda por aquí. Sí, pero aquí has estado, ¿eh? Ay, lo sé, lo sé. Ay, ahora tienes que ir hacia el laboratorio, ¿eh? Y guarda. Ay, lo dejamos por aquí, Rutilófilo. Ay, venga, venga. Ay, Rutilófilo, hasta ahora. Rutilófilo de mi Salió de Amplayingla. hotlpeg. o más les los otros los los los